Espero que nadie se me distraiga con los pechos que va a empezar a ver en estas imágenes y que atiendan a la noticia, porque hablamos por fin. Hablamos de PlayStation Vita y de un título que llega a PlayStation Vita en exclusiva. Marvelous ha distribuido las primeras imágenes oficiales de Valkyrie Drive. Se trata del nuevo juego de los creadores de la saga, Shenran Kagura. Bueno, este es Valkyrie Drive Vikuni y en esta ocasión vemos este vídeo que os está distrayendo totalmente, pero también vemos algunas imágenes que se han publicado sacadas directamente de la parte jugable del título. Podemos ver cómo se va a lucir gráficamente este título en PlayStation Vita, ese sistema de combate que va a tener el juego. Es un título de acción en 3D para la portátil de Sony que nos lleva a controlar a un par de chicas con la habilidad de convertirse en sus propias armas. La verdad es que es bastante original la idea. En realidad se trata de un proyecto más grande compuesto por una serie de anime, un juego para teléfonos móviles y este juego para PlayStation Vita. Estas son las imágenes que pertenecen a la versión de PlayStation Vita, ¿vale? Algunas de las que estamos viendo no son muchas, son las que se han publicado y gracias a la revista japonesa Famitsu las hemos podido ver. Y bueno, de este modo podemos ver además que PlayStation Vita tampoco está totalmente abandonada, vamos, que siguen sacando algún que otro título para ella.